Música No importa si es un árbol artificial o natural, en tu hogar o en el hogar de un conocido, has visto un pino hermoso adornado con esferas, estrellas, luces y otros adornos. Pero, ¿por qué ponemos uno y qué significan dichos adornos? Existen muchas teorías acerca de los pinos de Navidad. Una de las que tienen más aceptación es la que dice que la tradición tiene su origen en los celtas de Europa Central, quienes usaban a los árboles para hacer representación de sus dioses. En invierno, ellos celebraban el nacimiento de Frey, dios del sol, con un árbol y este estaba adornado con una fruta llamada hidrasil. Era una fruta roja, su nombre significa árbol del universo. Decían que en su copa se encontraba el cielo y abajo en sus raíces estaba el infierno. Una tradición tan antigua en Europa no podía ser arrancada de la población tan fácilmente. Es más, quizá era imposible. Y esto lo entendió San Bonifacio, quien era uno de los más importantes evangelizadores de Alemania entre los años 640 y 754. Entonces, a San Bonifacio se le ocurrió la idea de adaptar la tradición a un sentido cristiano. Así que reemplazó al árbol con el que los celtas festejaban a su dios Frey por un pino que simboliza el amor de Dios. Así fue como se dice que surgió el árbol de Navidad con el cual los cristianos o católicos celebramos el nacimiento de Jesús. Esto ocurrió aproximadamente en Alemania en 1605 y fue hasta el año 1870 que se incorporó a los hogares españoles. Claro que existen otras versiones, pero esa es otra historia. Otro dato interesante es que este primer árbol de Navidad fue adornado con manzana en representación al pecado original y velas que simbolizaban a Jesús y la luz. Claro que ahora, en la actualidad, las manzanas y velas fueron reemplazadas con esferas, luces y estrellas. En cuanto a las esferas, éstas simbolizaban los dones que Dios nos dio. Las luces representan la luz que Jesús nos trajo con su llegada. La estrella simboliza a la estrella de Belén, quien guió a los reyes magos. Y los lazos, guirnaldas y espumillones simbolizan la importancia de la unión familiar y la alegría. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. ¡Gracias por ver el video!